¡Qué bueno saludarle y qué bueno que en este momento siga al otro lado de esta pantalla! Seguimos acá en la señal de DNews para toda Latinoamérica. Un momento muy importante en nuestra transmisión en este momento. No estoy solo, estoy muy bien acompañado. Un colega, compañero, periodista de Antártica Press, Joaquín Sánchez Mariño, en este momento se encuentra con nosotros hoy en el marco de la celebración de lo que es la tolerancia cero a la mutilación genital femenina. Joaquín, bienvenido al estudio. Conversemos sobre este tema importante y delicado. Muchas gracias Andrés, un placer estar acá. Y en efecto, un tema que por ahí en Latinoamérica se conoce poco, se habla poco porque sucede principalmente en países de África, pero no solamente. También hay casos en Latinoamérica, en Colombia hubo algunos casos en los últimos años. Es una práctica que afecta a 200 millones de mujeres en el mundo sufrieron mutilación genital femenina. Estábamos hablando de una cifra de 2 millones para el 2020. Quiere decir que ahora 2024, según datos, si nos atreviéramos a actualizarlos, hablaríamos de más todavía, ¿no es cierto? Sí, las estimaciones, como es una práctica que sucede hoy de manera clandestina, no se puede dar exacto cuánto sucede, pero cerca de 3, entre 3 y 4 millones de niñas están en riesgo cada año y hay 200 millones ya mutiladas. Es impresionante la cantidad de números que tenemos que compartir. Lo que sí quiero en este momento es que seas tú quien nos invite a ver una primera nota porque ustedes han estado realizando un documental y una investigación exhaustiva de este tema. Es todo tuyo. Lo que estuvimos haciendo durante cerca de un año y medio, casi dos años, fue recorrer, tratar de viajar por el mundo a lugares donde sucede la mutilación. Viajamos a Kenia, a la frontera con Somalía, Etiopía, a Sierra Leona, para entrevistar a sobrevivientes, hablar con hombres que defiendan la práctica, con mujeres que la defienden. Es una práctica que sucede y que se realiza principalmente por mujeres. Las mujeres son las custodias de la tradición, las que tratan de que se pase de madre a hija bajo la idea de la pureza, restringir el placer para que la mujer sea más pura y en última instancia pueda acceder a un matrimonio arreglado más conveniente económicamente. Es una especie de idea que fue quedando. Entonces fuimos viajando por distintos lugares del mundo hablando con esta gente y que nos explicaba sus motivos, ¿no? Porque para tratar de entenderlo sin juzgarlo, aunque definitivamente se trata de una práctica aberrante. Sin duda alguna, en pleno 2024. Quiero que seas tú quien nos muestre este primer material. Vamos a mirar en este momento, lo tenemos en pantalla, me indica producción, un testimonio. Vamos a compartirlo con usted. Prestemos atención. Prestemos atención. Prestemos atención. Prestemos atención. Prestemos atención. Tenía cinco años más o menos, digo, porque no sé la edad exacta. Me llevan de viaje a la frontera de Queña y Zopia, un sitio que se llama Moiales, donde vivían mis abuelos. y me acuerdo de ese viaje lo feliz que iba yo porque algo importante iba a pasar en mi vida claro, me habían dicho que me iban a purificar pero yo no sabía el purificar consistía en cortarme la noche anterior apenas podía dormir muchas veces lo cuento y lo comparo cuando llegué aquí la noche antes de Reyes o Papá Noel lo que vivían mis hijos esa misma sensación tenía yo yo quería que amaneciera y fui la primera en despertar que desperté a mi madre mi madre hierve agua y preparan todo me mandan a comprar cuchillas yo compro cuchillas dos cuchillas vuelvo a casa están en la cocina de mi abuela que era de barro le habían cavado un agujero estaba la señora que habían invitado mi madre y mi abuela mi abuela me sujeta con todas sus fuerzas mis manos me sientan en el borde el agujero se supone que todo tiene que caer ahí con las piernas abiertas y yo estoy súper asustada pero no sé todavía lo que va a pasar hasta que la señora empezó a cortar que estaba delante y mi madre detrás de ella y me acuerdo el primer corte o sea y yo pegué un grito sin lágrimas y ese momento me metieron con un trapo en la boca porque gritar o llorar es una muestra de debilidad me acuerdo el sonido de la cuchilla cortándome o sea nunca jamás se me va a olvidar y cada vez que lo cuento vuelvo a ser aquel niña ese día lo vivo cada día es algo que nunca en la vida me va a olvidar entonces me cortan me cortan y yo pensando que se acabe que taminen yo creo que duró unos minutos no sabría decir pero para mí era una eternidad o sea no terminaban de cortarme me cosieron con aguja y hilo como un trapo y me acuerdo como cuando tiraban el hilo dentro yo no soy capaz de coser un botón y me cosieron me cerraron de todo todo sellándome dejando un agujero lo más pequeño lo comparo siempre con la cabeza de una cerrilla lo que me dejaron y mi madre daba instrucciones le decía cuando más pequeño el agujero mejor porque ahí está la niña perfecta lo que no sabía que esto me iba a afectar iba a ser permanente o sea un daño permanente 6 de febrero día internacional de la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina escuchábamos allí el testimonio en primera persona de Asha Ismail qué importante estas palabras de una víctima una protagonista de esta película de horror Joaquín si Asha es una ella se llama a sí misma y pide que la llamen sobreviviente tiene una fundación en España se llama Save a Girl Save a Generation es un testimonio clave para entender lo que vivió lo cuenta de manera muy gráfica y fue la primera mujer en su familia que decidió no mutilar a su hija de escaparse del pueblo donde vivía en Kenia y su hija Hayat que tiene mi edad tiene 36 años es la primera mujer en toda la familia que no fue mutilada un cambio estructural que puede cambiar la historia se puede hacer un cambio quiero quedarme con las palabras de esa nombre de la fundación que tiene Save a Girl Save a Generation salva a una chica salva una generación antes de entrar en más víctimas si las podemos llamar víctimas vamos a hablar de eso adelante empecemos con la pregunta más básica ¿qué es la mutilación genital femenina? ¿por qué se practica? Muy bien la mutilación es una intervención fuera de quirófano en los genitales de la mujer hay tres tipos de mutilación el tipo 1 que es el más menos invasivo si se quiere que es se le corta la cabeza del clítoris a la mujer digo el menos invasivo y parece el más leve porque los otros tipos son tremendos Joaquín te tengo que interrumpir pero esto es una práctica que no es que se espera a los 13 años para hacerla o a los 18 estuve haciendo la investigación correspondiente y hay proceso inclusive que se hace en plena lactancia Joaquín depende en cada comunidad puede suceder entre los 3 y los 15 años incluso en algunos casos más chiquita todavía pero sí mayormente sucede entre los 3 y los 7 desde muy muy pequeña y es terrible la práctica el tipo más difícil más duro de todos es el tipo 3 que se llama infigulación que no solo es cortarle el crítoris sino también es infigularle coserle como contaba Haya los genitales de la mujer y solo dejarle un pequeño orificio para que pueda hacer pis y crecen el resto de su vida con esta práctica que los marca para siempre claramente las organizaciones que defienden a los derechos humanos hablarían de una violación a los derechos humanos primero porque no hay una aceptación no hay una afirmación por parte de la persona para dar ese permiso a que se le ejerza esta actividad pero me quiero quedar con esta premisa Joaquín somos iguales precisamente porque somos diferentes para nosotros en nuestra cultura lógicamente esto es un horror pero para su cultura no lo es ¿cuál es esa delgada línea entre la que organismos como los derechos humanos y los defensores están allí y el respetar a la cultura? bueno este es uno de los temas principales que quienes más trabajan o buscan los orígenes y las causas de la mutilación genital son los antropólogos y ellos trabajan esta es la pregunta principal ¿no? que se hacen hasta donde uno puede caer en el relativismo cultural hasta donde porque es una cultura distinta uno tiene que respetarla o sostenerla en este caso es claramente una violación a los derechos de la niña una violación a los derechos humanos y no puede haber tolerancia con con el modo en que se practica el rito porque el rito del paso de la mujer a la adultez o incluirla en el mundo de las mujeres que es un poco lo que intenta hacer esta práctica se podría hacer sin la violencia la violencia es lo que definitivamente es una violación a los derechos de la niña ¿no? si totalmente porque al menos esta víctima que compartíamos hace un segundo está sobreviviente quiero reivindicarme con su título está sobreviviente porque logró sobreponerse ante esta situación no estaba al tanto de lo que sucedía ya mencionaba fui a comprar cuchillas sin saber para qué era ahora es una práctica que está realizada por mujeres entre mujeres la pregunta del millón de dólares ¿y dónde están los hombres? los padres de esa familia ¿qué representan? ¿qué papel juegan en la cultura? es una la pregunta del millón de dólares la verdad es que es una práctica en que los hombres tienen muy poco poder de decisión ¿no? se decide todo entre mujeres la mayor parte de los hombres acompaña pero solo según los estudios solo el 8% solo en el 8% de los casos el hombre tuvo algo que ver en esa decisión y no de manera positiva pero estoy asumiendo ¿o crees que ese 8% fue oponerse? no, no ese 8% aceptando que suceda o queriendo que suceda pero generalmente en el 90% de los casos los hombres no opinan es algo que viene dado con la cultura y que entienden que es territorio de las mujeres pero cuando los hombres se enteran de lo que sucede generalmente se oponen muy pocos hombres que dicen ok, hagámoslo claro, sin duda alguna esto entonces responde a una práctica vamos a detener en este momento esta importante conversación nos tenemos que ir en vivo directamente a Chile momento de continuar retomar esta importante entrevista en el marco de hoy 6 de febrero Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina para ello estoy en compañía de Joaquín Sánchez Mariño quien es periodista de Antártica Press y está con nosotros acá para hablar en este momento Joaquín vuelvo a ceder la palabra y retomar esta conversación importantísima de algo que ha estado ocurriendo y que hoy en pleno 2024 se crea o no sigue sucediendo quiero que me converses sobre ese trabajo que ustedes como Fundación Investigación vienen haciendo y en especial ese documental muy bien nosotros estamos haciendo desde hace como te decía antes un año y medio más o menos con Antártica Press Antártica Press es un medio de comunicación una agencia que se dedica nos dedicamos a investigar un tema a la vez en profundidad y estamos hace mucho tiempo yendo a terreno hablando con sobrevivientes de mutilación tratando de tener reuniones para promover también ayudar a que haya un cambio es un medio fundado por Enrique Piñeiro que entre otros de los documentales que hicimos viajamos a Sierra Leona con él para que entrevistara a Waris Diri Waris Diri es probablemente la activista más importante respecto de la mutilación es una supermodelo en los 90 y en los 80 una super top model que fue la primera mujer que habló del tema en los medios nosotros la conocimos y Enrique la pudo entrevistar y viajamos con ella a Sierra Leona para tener entrevistas con autoridades tratando de promover una ley en el caso de Sierra Leona porque en los países donde se promueve una ley que provee la práctica la práctica baja ahora esto es un trabajo magno el que están realizando la pregunta va en este momento dirigida a una situación que les sucedió ¿ayudaron a una mujer a escapar junto a su hija de ser mutilada? cuéntanos detalles de qué fue eso sí, bueno eso fue una acción muy sofisticada y delicada en el marco de la investigación estábamos investigando sobre una activista somalí que vive en Reino Unido se llama Shamsa Arauelo una persona con muchos seguidores una gran referente en el tema y mientras hablábamos con ella ella nos contó de una mujer que estaba en Somalía que estaba presa en lo de su familia en lo de su padre su padre la tenía encerrada Swad se llama esta mujer había sido mutilada una mujer de 23 años pero que tenía una hijita una hijita de 3 años que estaba a punto de ser en riesgo de ser mutilada porque quería el padre quería llevarla a mutilar y Swad le pidió ayuda a Shamsa Shamsa nos contó la historia nosotros la hablamos con Enrique y se decidió Enrique decidió poner la organización al servicio de Swad para tratar de ayudarla a salir ella se quería ir de la casa de sus padres pero no tenía recursos ni económicos ni logísticos entonces se hizo un largo despliegue estamos hablando de mayo del 2023 se la ayudó ella salió hizo los papeles de su hija se fue del país estuvo en Etiopía cerca de 6 meses escondida en Etiopía mientras esperaba los papeles para poder ir a Reino Unido porque ella tenía pasaporte de Reino Unido porque había nacido allá y después de 6 meses finalmente pudo escapar pudo irse a Reino Unido y proteger junto a su hijita y evitar que fuera mutilada bien una madre una hija pero representan un número muy pequeño todavía hay muchísimas de hecho son 2 millones me mencionabas como una cifra 200 millones aún más grande todavía esto se dice más bien con lamento bien Joaquín quiero agradecerte en este momento por visitarnos por permitirnos usar este espacio para hablar de ese importante trabajo esa importante labor que vienen haciendo hoy 6 de febrero en el Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Femenina si me permites te extiendo la mano te agradezco y a usted al otro lado de esta pantalla le invito a este 8 de febrero este jueves 8 vamos a mostrarle acá a través de la pantalla de DNews el estreno de este documental realizado en una asociación de DNews y Antarctica Press esto va a ser transmitido para ustedes a través acá en Argentina también en Chile y en Uruguay a las 22 horas luego va a ser transmitido también en simultáneo a las 20 horas en Colombia en Perú y en Ecuador y usted confíe en mí no se lo puede perder a través de la pantalla de DNews nos vemos en los próximos videos